Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Larrauri Gutiérrez, tengo 23 años y soy alumna del octavo semestre de la carrera de médico cirujano y partero. Yo soy candidata a formar parte del consejo, así que hago este video para hablarles un poco sobre mi plan de trabajo. Mi objetivo es apoyar y representar a los alumnos, no sólo para mantener una buena comunicación entre este sector y los docentes y administrativos, sino también para apoyarlos en cualquier cosa que necesiten, desde responder preguntas frecuentes, solicitar recursos, etc. Y también impulsar el desarrollo de la escuela y su comunidad. Es por eso que tengo las siguientes propuestas. Primero, dar promoción y divulgación a los programas y servicios que nos ofrece la institución. De manera más específica, lograr una mayor difusión de programas como BIFI, movilidad académica, talleres y actividades deportivas y culturales, servicios como el gimnasio, etc. Y también impulsar la participación de la escuela y la comunidad en concursos y congresos, e incluso fomentar la organización de estos mismos. En segundo lugar, solicitar una biblioteca digital a las autoridades correspondientes, que en este caso serían la Subdirección Académica de la Escuela y la Secretaría Académica del Instituto Politécnico Nacional, con el fin de que aquellos títulos que tenemos pocos ejemplares estén disponibles para todos los alumnos. Y también que aquellos que vivimos lejos no tengamos que trasladarnos hasta la escuela para poder hacer uso de este servicio. En otro punto, solicitar a la Unidad Politécnica de Integración Social la creación de más convenios con instituciones, universidades, hospitales y organizaciones que no sean de interés, además de renovar los ya existentes. También, colocar un buzón de denuncias anónimas. Esto debido a que últimamente se han dado muchos casos de acoso, abuso de poder, bullying, en los que las víctimas no denuncian debido al miedo del que dirán. O incluso son amenazadas para no hacerlo. Y por último, pero no menos importante, solicitar a la Administración Escolar un cronograma de trabajo que esté disponible para que consultemos en la página web. Esto con la finalidad de que nosotros nos aseguremos de que trámites como las plazas de internado, las plazas de servicio social, los campos clínicos, estén listos en tiempo y forma. También, de que el proceso de acreditación de la carrera de médico cirujano y homeopata, que va a comenzar en 2024, se haga de manera correcta, entre otras cosas. Y bueno, no les puedo prometer que vamos a poner columpios o que vamos a regresar a la pechuga norteña, pero sí les puedo prometer que si me eligen, voy a dar lo mejor de mí. Gracias. 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 Gracias.